Yo quizás soy de la vieja guardia y pienso que para resolver un problema, sobre todo un problema social tan complejo como la educación o cualquier problema social, hay que entenderlo plenamente. Y cualquier reforma tiene que estar basado en eso, en el conocimiento, pero sobre todo en el conocimiento práctico. Las miradas demasiado panorámicas, quizás demasiado ideológicas, muchas veces terminan haciendo daño. Y las utopías regresivas que prometen arreglarlo todo pueden dejarnos sin nada. Y no creo que ninguna reforma de ningún sector se trate de dejar un sistema corrupto que ya no puede mejorarse por otro ideal y perfecto que ya no habría que mejorar. El cambio social, y esta ha sido mi visión desde siempre, es incremental. Se construye día a día, paso a paso, y es algo colectivo. La educación no es algo que uno le entrega pasivamente a la sociedad, que es algo que las comunidades construyen todos los días. Si uno quisiera hacer un diagnóstico de la educación, no sería muy difícil. Yo lo haría con tres números, fácilmente. Uno, vamos a la primera infancia, Colombia tiene una cobertura apenas del 50% y tiene un problema grave que ha venido acumulando desde hace mucho tiempo y solo puede avanzar en esa cobertura en las ciudades que generan recursos propios, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en buena parte del territorio, en la Colombia rural, si no hay reforma al sistema general de participaciones que decide la bolsa total de educación, va a ser imposible avanzar en la cobertura de la primera infancia. Y nuestra sociedad empieza entonces con esa injusticia de base que tiene esas dos dimensiones. Solamente las ciudades principales, solamente aquellos que tienen capacidad para pagarla tienen acceso, o los hijos de ellos, hijos e hijas a la primera infancia. Y hay una primera parte, este 50% de cobertura de educación inicial donde el país tiene que avanzar decididamente y eso sí necesita un cambio legal, una reforma a la constitución que permita llevar más recursos allí donde no pueden llegar con la generación autónoma de recursos propios por las entidades territoriales. Hay otra parte del diagnóstico que es otro 50%, por eso el diagnóstico es fácil, mnemotécnicamente fácil, y es la educación media, donde sobre todo en esa Colombia rural también perdemos el 50% de los estudiantes. Y los perdemos en parte porque la realidad del aula de clase poco tiene que ver con la realidad de la vida, porque curricularmente ha estado desconectada completamente de lo que sucede, de las oportunidades de trabajo, y los jóvenes terminan yendo, si uno podría decir casi que por aburrimiento. O porque tienen otras angustias de la vida. Y ahí también necesitamos un cambio y necesitamos acercarnos a la universidad a esa educación media. Y el otro 50% es el de la educación superior. Hoy la cobertura está más o menos al 53%, y donde en buena parte del territorio colombiano, muchos jóvenes enfrentan lo que a mí me gusta llamar el miedo a la exclusión. Saben que van a terminar la secundaria, están avanzando en grado 9, en grado 10, en grado 11, y saben que sus oportunidades son menguadas o inexistentes. Esos dos 50%, el de la educación inicial, el de la educación media, sobre todo en áreas rurales, asociado a lo curricular, el de la educación superior, que tiene que ver con temas financieros, pero también con la redefinición de lo que queremos enseñar. El mundo está cambiando a una impaciencia colectiva que yo entiendo. Por ejemplo, los programas tecnológicos tienen que ocupar un papel más central de lo que han jugado históricamente para aumentar la cobertura de la educación superior. Si uno quisiera hablar de reforma de la educación, entonces, si quisiéramos mantenerla en los asuntos legales, hay dos que se necesitan de naturaleza presupuesta. Una, ya la mencioné, que es la reforma al sistema general de participaciones, una reforma constitucional para ampliar la bolsa de recursos, para disminuir un déficit acumulado, que está por un lado de los dos billones de pesos, y para poder financiar la primera infancia. La otra es una reforma a la Ley 30 del año 1992, que nos permita tener los recursos necesarios para ampliación de la educación superior, sobre todo en la periferia de Colombia. Nuestro país, y yo creo que ha estado implícito en lo que nos decía el presidente del Congreso, Roy Barreras, es un país caracterizado por ese centro y la periferia, por la ausencia de oportunidades en buena parte del país para muchos jóvenes, que terminan donde ha sido la tragedia de Colombia en los grupos armados. Por eso me gusta decir a veces con gran dilocuencia que la paz y la educación son el mismo proyecto, que sin oportunidades educativas en buena parte del territorio, sin una ilusión, siquiera sin ninguna esperanza, va a ser difícil aclimatar la paz y soñar con esa paz total, que no puede ser solamente una negociación con grupos armados, tiene que ser, así se ha dicho muchas veces, ahora el gran desafío es materializarlo, tiene que ser una presencia del Estado efectiva con oportunidades. La reforma a la educación, si hacemos esas dos reformas legales al Sistema General de Participaciones de la Ley 30, necesita algo más, necesita persistencia y visión de largo plazo, necesita que, por ejemplo, las universidades se conecten más con la sociedad. Yo no sé si todos conocen este dato, lo conocí yo siendo rector de la Universidad de los Andes. En la zona del centro de Bogotá, donde quedan buena parte de las universidades, hay más doctores por kilómetro cuadrado que en cualquier lugar de América Latina. ¿Se notan? Yo creo que no. ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están los centros de innovación? Cuando yo estudié mi doctorado en la Universidad de California, en el sur de California, en la ciudad de San Diego, había centros de innovación por todos lados, había una colaboración, la universidad estaba conectada con la sociedad, con la innovación. Aquí eso no ocurre. Y si no conectamos más las historias de educación con la sociedad, así gastemos más recursos, así logremos hacer estas reformas legales, no vamos a hacer la verdadera transformación, que como se dice en el plan de desarrollo del presidente Petro, es la sociedad del conocimiento. El debate más importante que tiene hoy Colombia es el debate sobre la transformación productiva, sobre cambiar nuestra oferta exportadora, sobre conectarnos o insertarnos mejor con el mundo de una manera que sea más incluyente, que no destruya nuestros recursos naturales. Y cuando se piense en ese debate, lo voy a decir con sinceridad, parece que se nos está agotando la imaginación. Pensamos, por supuesto, en el turismo, hay algunas industrias agroindustriales que se han repetido persistentemente por años, pero, por ejemplo, yo no veo historias urbanas asociadas al capital humano, a lo que llamamos los economistas las externalidades del capital humano, a los servicios urbanos. Más allá de los call centers, ¿qué vamos a hacer? Y esas historias no las va a definir solamente el Ministerio de Educación, las tiene que decidir la academia, la sociedad civil, el sector privado y el sector público conectándose. Hay algunas historias de éxito, pero son la excepción, no la regla de eso. Para que la educación sea también la fuerza transformadora de la sociedad, para que las vidas transformadas en la educación transformen la sociedad, necesitamos eso también como sector. Y ha sido mi cantaleta, casi mi letanía, desde que era rector de la Universidad de los Andes, conectarse más. La educación tiene unas historias individuales. A mí siempre me ha gustado la educación como libertad, como alas, como no quedarse donde a uno no lo quieren, pero tiene que tener también esa dimensión colectiva de la sociedad del conocimiento. Las prioridades que tengo como Ministro de Educación, quisiera resumirlas en cuatro puntos. El primero, ya lo he insinuado, es aumentar de manera decidida la cobertura de educación superior. Hemos hablado de 500 mil nuevos cupos en los cuatro años. Eso implica que algunas de las universidades públicas tienen que tomarse en serio la regionalización, mucho más en serio. Significa que tenemos que invertir en infraestructura educativa por fuera de las grandes ciudades. Significa que tenemos que imaginarnos unas infraestructuras educativas donde llegue el SENA, donde llegue la universidad pública, donde pueda llegar la universidad privada. Colombia lo intentó hace 20 años con los llamados CERES y no se logró en su momento. Tenemos que retomar esa historia con un nuevo ímpetu. Ahora tenemos una ventaja, algo que yo podría decir, está chuleado y es que vamos a tener prioridad en los presupuestos. Este fin de semana el gobierno va a definir la destinación de los recursos de la edición presupuestal de los 20 billones y estoy seguro que de ahí vamos a salir con la noticia que el sector de educación, en particular la educación superior, estará priorizada. Tenemos que fortalecer la gratuidad de la educación en algunas dimensiones que ya hemos identificado. Hay un sistema de aseguramiento de la calidad que se ha convertido en una barrera para la innovación en las universidades públicas y privadas, que es una pesadilla, es una sobre regulación, es una especie de embrollo o laberinto burocrático horrible. Ahora me van a preguntar cuando salga de aquí sobre todo sobre la reforma a la salud, esa es la vida. Y yo les voy a decir, desde la educación se puede empezar a hacer la reforma a la salud, permitiendo que muchos de esos registros calificados se den, ahora habla con Paula Costa aquí, y que los técnicos profesionales que se necesitan en el sector salud, los médicos especialistas que se necesitan, se multipliquen. El sector de educación ha fallado históricamente en eso, en educar más profesionales de la salud y hacerlo de alguna manera compatible con las expectativas de nuestro país. Hablaba de las prioridades, esa es una, la educación superior. ¿Alguien dice por qué la educación superior? Porque no toda la énfasis está en la primera infancia, porque no podemos decirle a la generación actual de jóvenes, ustedes ya no. Eso éticamente no es defendible desde ningún punto de vista y además hay un contrato social. Lo que nos trajo aquí en los vericuetos de la vida y de la política es eso, es un acuerdo con los jóvenes de Colombia que van a tener más oportunidades. El segundo punto tiene que ver con lo que me gusta llamar a mí la educación de calidad, que no solamente es la prueba PISA, aunque también lo es, pero también son las competencias socioemocionales. También es la educación que de alguna manera nos permite habitar el mundo y nuestras regiones, forjar una identidad. Hemos propuesto un programa ambicioso, tal vez el más ambicioso de la historia reciente en infraestructura, haciendo énfasis en los mejoramientos rurales. Para contrarrestar las pérdidas de aprendizaje, motivo de la pandemia, vamos a poner en práctica un programa de voluntariado que conecte la sociedad también con la realidad de las escuelas y colegios donde hemos estado muy escindidos y tomarnos en serio el tema de la salud mental, la educación también como bienestar que es parte de la educación de calidad. Vivimos un momento difícil, un contexto complejo en todo esto y me devuelvo un poco el contexto de altas tasas de interés, alta tasa de inflación, aumento del desempleo nos ha llevado ya a tomar medidas. Por primera vez en la historia la tasa de interés para los nuevos estudiantes del ICTEX es cero en términos reales, es igual al índice de precios al consumidor y también la tasa de interés para aquellos estudiantes que ya terminaron y están amortizando sus deudas con unos recursos que conseguimos en la última ley de presupuesto no va a ser superior a tres puntos porcentuales reales para ir empalancando estos planes de aumento de la educación superior donde el sistema mixto en Colombia tiene que jugar un papel. Hemos hablado también, este es un compromiso que yo tengo con el presidente de universalizar el programa de alimentación escolar y que sea un programa no solamente de... que nos permita no solamente disminuir la deserción escolar sino que sea un programa de seguridad alimentaria y el cuarto punto tiene que ver con lo que ya les dije la educación apalancando la sociedad del conocimiento siendo artífice y protagonista en las nuevas historias de desarrollo que queremos construir educación superior educación de calidad universalización de la alimentación escolar y la sociedad del conocimiento construida desde la educación quiero terminar con una reiteración si se quiere decía hace un rato que la educación requiere persistencia el gobierno del presidente Petro está basado en una idea si se quiere utópica y es la idea de que un gabinete plural donde convergen diferentes visiones del cambio social es mejor que un gabinete monolítico con una sola ideología la idea que la diversidad a la hora de pensar las transformaciones de la sociedad puede generar tensiones y conflictos que terminen siendo positivas y yo quizás de manera romántica siempre he creído en esa idea la idea liberal a ultranza la idea del pluralismo la idea de que diferentes visiones del cambio social pueden encontrarse y llegar a acuerdos parciales que resulten en últimas en el bienestar de todos y yo creo que esa idea en un país que necesita entre otras muchas formas de paz pero una de ellas la paz política esto es que quienes tenemos diferentes visiones del cambio social nos encontremos en cosas que sean productivas para el país es una idea que tenemos que seguir defendiendo vuelvo y repito acuerdos parciales porque siempre serán parciales los acuerdos nunca son definitivos entre quienes encarnamos visiones diferentes del cambio social ese es el pluralismo los gobiernos de coalición no son una historia colombiana y yo tengo esta idea o la represento también de que en el fondo las sociedades cambian y cambian de verdad cuando se llegan a acuerdos pero que los acuerdos necesitan de alguna manera algún tipo de tensiones y esa es la idea que represento y eso es lo que estoy haciendo aquí aportar con responsabilidad y con independencia para construir desde la educación una sociedad más justa más digna y más decente para todos como les traté de contar aquí a la carrera porque no quiero aburrirlos con demasiados datos y demasiadas cifras muchas gracias a todos por la cuenta y y y y y y